Ya se instaló la nueva junta directiva y periodo de sesiones 2017 de la Asamblea Nacional. Manuel Covela se encuentra en vivo desde el Palacio Federal Legislativo y nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Manuel. Gracias, Andrina. En este momento está finalizando, o finalizó ya, esta sesión en la cual quedó instalada formalmente la nueva directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por Julio Borges y acompañado en la primera vicepresidencia por Freddy Guevara y en la segunda vicepresidencia por Denis Fernández, diputada de Acción Democrática. Como secretario de esta Asamblea Nacional fue designado José Ignacio Guedes, perteneciente al partido La Causa R, y en la subsecretaría, repite, José Luis Cartaya. Como jefe de fracción de la mesa de la unidad fue designado Stalin González. Vamos nosotros ahora a continuación, parte de lo que fue el discurso del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Existe una realidad que nadie puede discutir. Ya Venezuela no se divide en dos grupos políticos. Hoy la realidad es que somos una sola familia, un solo país lastimado, maltratado, un solo país que está sobreviviendo al día, un solo país que ve con asco a un grupito que desde el poder persigue, roba y se queda del poder como si fueran los dueños de Venezuela. Todas estas desgracias tienen a un responsable claro que el pueblo conoce bien. ¿De quién es la culpa, me pregunto, de quién es la culpa que el país más rico del mundo, señor, tenga a sus ciudadanos comiendo basura y a ustedes no les importe? ¿De quién es la culpa que los venezolanos salgan en estampida porque no hay oportunidades en el país? La culpa, la culpa es de los que juraron todo dentro de la Constitución, nada dentro de la Constitución y hoy le tienen miedo al pueblo venezolano. Y le niegan el derecho a la vida y le niegan el derecho al trabajo y le niegan el derecho a la libertad de expresión y le niegan el derecho al voto. Esa es la hipocresía monumental que tiene que terminar y el final de esta Venezuela ultrajada. de esta Venezuela que ya grita ¡Ya basta! Solo está buscando un cauce y quiera Dios que ese cauce sea pacífico, democrático y electoral. Nuestra lucha hoy de toda Venezuela es imponer la paz a través de la no violencia pero con la fuerza del pueblo venezolano por el voto, por la Constitución y por el cambio para unir esta Venezuela rota, violenta y arruinada y construir un país de progreso, de paz y de futuro. La urgencia la urgencia de un cambio la urgencia de un cambio tiene como propósito lograr una transformación radical que debe unirnos a todos en los próximos años. Necesitamos construir una Venezuela donde seamos más y una Venezuela donde tengamos más. Esa tiene que ser la meta que nos una. Una Venezuela donde seamos más significa un país humanizado significa un país donde se respete la dignidad de cada venezolano donde haya millones de oportunidades para los jóvenes y pensiones dignas para los abuelos sin exiliados ni presos políticos como nuestros compañeros Leopoldo Antonio Iván Simonovic Daniel Ceballos los policías como Erasmo Bolívar los militares presos los líderes estudiantiles que hoy siguen en calabozos por pensar distinto desde aquí a todos ustedes nuestra fuerza nuestra solidaridad y el anhelo de una Venezuela libre muy pronto para todos una Venezuela donde seamos todos ciudadanos de primera con justicia con paz con libertad para todos por igual donde los derechos de la constitución sean palpables se puedan tocar sean derechos de carne y hueso pero además de una Venezuela donde seamos más necesitamos construir una Venezuela donde tengamos más que el pueblo tenga propiedad sobre la tierra en los barrios y en los campos en las casas que el pueblo sea dueño del petróleo que tengamos más porque democraticemos la propiedad y la economía que estimulemos la inversión privada sin empresas sin inversión es imposible generar en creo es imposible generar riqueza en Venezuela el reto es desmantelar a este estado petrolero y corrupto y construir una Venezuela productiva y de propietarios con un estado al servicio de los más pobres ¿cuánto más claro? ¿cuánto más claro? señores ¿cuánto más claro quieren que hable el pueblo venezolano? ¿cuánto más? ¿cuánto más tenemos que gritar que estamos cansados de la corrupción del odio de la división de la destrucción del país? ¿hasta qué límite pretenden llevar al pueblo venezolano? en el año 2015 14 millones de venezolanos votaron por esta asamblea nacional y ustedes no respetan al pueblo venezolano y quieren tratar de anular esta asamblea nacional el año pasado el año pasado oigan no le paren que le duele lo que le estamos diciendo el año pasado recogimos las firmas del referéndum revocatorio y se lo robaron se robaron también se robaron también las elecciones de gobernadores y terminaron el año hasta burlándose del Papa Francisco hoy la realidad es clara es una decisión tomada por Nicolás Maduro que en Venezuela no haya elecciones nunca más y eso es inaceptable y no lo vamos a permitir cueste lo que nos cueste lo que nos cueste está llamada a liderar ese cambio por el que votaron 14 millones de venezolanos hace menos de un año y estamos llamados a darle cause a esa fuerza que se activó para solicitar el referéndum revocatorio y de la que ustedes se burlaron ahora la pregunta importante es la siguiente que hace un país como el nuestro y no nos equivoquemos que hace un país como el nuestro al que se le han cerrado todos sus derechos constitucionales que hacer frente a un gobierno que pasó del autoritarismo a la dictadura sin elecciones sin separación de poderes y concentrando todo el poder en un grupo que hacer que hacer lo que nos queda es luchar sin miedo y hacerlo en todos los espacios para salvar la constitución salvar a Venezuela y salvar el derecho al voto de todos los venezolanos presta atención a esto que voy a decir presta atención y este rescate de la constitución pasa necesariamente por el rol que jueguen los ciudadanos de uniforme los miembros de la fuerza armada a quienes debemos desde aquí enviar un mensaje a los miembros de la fuerza armada recuerden su juramento porque hoy Dios y la patria se lo demandan demandan que ustedes sean los guardianes de la constitución y los garantes de ese pacto de convivencia que es la constitución hermanos de la fuerza armada Nicolás Maduro está fuera de la constitución y eso es inaceptable de este tiempo que estamos viviendo se dirá que el pueblo venezolano no se rindió no va a ser fácil estamos frente a un camino lleno de obstáculos pero lo vamos a lograr cuando se escriba esta historia y se hable de cómo a partir de hoy salimos a las calles y nos pusimos de pie tras nuestra hora más oscura le habremos entregado a las generaciones futuras nuestro sacrificio nuestro aprendizaje para que nunca más repitamos esta triste historia recordaremos juntos estos años hablaremos de la épica de la reconstrucción de Venezuela y del orgullo de haberlo hecho juntos y será una de las páginas más gloriosas de la historia venezolana bien fue buena parte la mayoría del discurso del diputado julio borges el primero que pronuncia como presidente de la asamblea nacional para el periodo 2017 2018 también las palabras que pronunció julio borges frente a la cámara señalaba que en los próximos días este cuerpo legislativo va a considerar la declaratoria del abandono del cargo del presidente de la república y también señaló que esta asamblea nacional sesionará en las calles principalmente en hospitales y fábricas también informarles que la próxima sesión de esta asamblea nacional fue convocada para el lunes 9 de enero a partir de las 10 de la mañana nosotros con esta información devolvemos el pase al estudio a partir de las Gracias.